¡Guau! ¡Qué pasada! Estaría horas flotando por el espacio. Y hoy vamos a hablar de él, pero concretamente del planeta Tierra, de una de sus partes, la geosfera. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Como estáis viendo en la imagen, la Tierra principalmente se ve de color azul, porque está formada sobre todo por agua. Pero también podemos ver extensiones de terreno verde y marrones, además de las nubes que están en el cielo. Esto es debido a que los materiales que componen la Tierra se distribuyen en capas. Los más ligeros están en las capas exteriores y los más pesados, como las rocas, están en las capas interiores. La Tierra está compuesta por tres partes, la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Y hoy vamos a hablar de la geosfera, que es la parte sólida de la Tierra y la que se encarga de sostener a la hidrosfera y a la atmósfera. La geosfera, o litosfera, es la estructura más densa del planeta Tierra, que está formada por materiales metálicos y rocosos. Concentra el 80% de la masa terrestre y su grosor mide más de 6.000 kilómetros. Ah, ¿y sabías que cuanto más cerca estamos de su centro, mayor es la temperatura, la presión y la densidad? Y además, la geosfera a su vez se divide en tres capas, corteza, manto y núcleo. La corteza es la capa más externa y delgada de la geosfera. Dependiendo de la zona en la que nos encontremos, puede medir de 5 a 30 kilómetros. Está compuesta por rocas y la forman los continentes, las islas y los fondos de los mares y los océanos. Y a su vez, podemos dividirla en dos capas, sial, que es la corteza continental, y sima, que es la corteza oceánica. En la corteza se encuentran las placas tectónicas, que también forman parte del manto. Los movimientos de estas placas van moldeando la corteza terrestre, y los movimientos más bruscos son los que producen los terremotos. El manto es la estructura más densa de la geosfera, llegando a alcanzar los 2.900 kilómetros de profundidad, y tiene unas temperaturas altísimas, entre los 700 y los 1.300 grados, tanto que algunas de las rocas que lo forman están fundidas, y eso es lo que llamamos magma. También se divide en dos capas, la atenosfera, en la que está el magma, y la pirosfera, que es considerada el fondo de los volcanes. Hay veces que el magma se cuela por los límites de las placas tectónicas, llegando hasta la superficie, y es así como entran en erupción los volcanes. El núcleo es la capa más interna, y alcanza los 3.500 kilómetros de profundidad. Está formada por metales, y también la podemos dividir en dos capas. El núcleo externo, donde los materiales están en estado líquido, concretamente hierro y níquel fundidos, y el núcleo interno, en el que está el hierro en estado sólido, y el que aguanta la mayor presión. La diferencia de temperatura y de presión en el núcleo externo genera movimientos de los metales fundidos, y estos forman corrientes eléctricas que dan lugar a los campos magnéticos. Y gracias a ellos podemos utilizar utensilios como la brújula. ¡Ah! Y lo olvidaba. ¿Sabéis que en el núcleo las temperaturas pueden alcanzar entre los 4.400 y los 6.000 grados? Si quisiéramos extrapolar las diferentes partes que componen la Tierra a nuestro barrio, Palma Palmilla, podemos decir que la geosfera es ese suelo que pisamos, pero también el Monte Coronado y todas las rocas que lo forman. En cuanto a la hidrosfera, podemos hablar de... el Embalse del Limonero, o incluso el río Guadalmedina, si tuviera agua. Y la atmósfera, pues, todo ese aire que nos rodea. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Adiós!